Bienvenidos a InSitu TV. En esta oportunidad los invitamos a ver el especial de la presencia de Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Fera Internacional del Medio Ambiente. Durante el evento, el equipo de Parques Nacionales Naturales presentó los logros más importantes en materia de lucha contra la deforestación y restauración, así como los avances del Programa de Desarrollo Local Sostenible financiado por la Unión Europea. Igualmente, Parques Nacionales participó en la agenda académica con diferentes conferencias y con una muestra representativa de la ecotienda. Las jornadas en la feria estuvieron siempre acompañadas por música llenera, interpretada por Augusto Rondal, cantante, compositor y guardaparque del Parque Chingaza. La apertura de FIMA estuvo a cargo del presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, quienes visitaron el stand de la entidad, al igual que diferentes embajadores, periodistas y asistentes en general. Para más información visite nuestra página web www.parquenacionales.gov.co También los invitamos a estar pendientes de nuestras próximas jornadas de rendición de cuentas. www.parquenacionales.gov.co